Atravesar, o vivir una ruptura puede ser difícil. Especialmente si estuviste con esa persona por una cantidad significativa de tiempo, meses, años, o invertiste en esa relación gran parte de tu vida. Vivir esos momentos te llenan de sentimientos encontrados. Los celos después de una ruptura van a llegar a tu vida. Muchas personas se sienten celosas una vez que descubren que la persona con quien terminaron está con otra persona. Espero ofrecerte algunas formas útiles de superar ello y seguir adelante. 1. Entiende que has perdido algo importante para ti, por lo que tendrás un proceso de duelo. Estamos programados para llorar después de una ruptura o pérdida. Es humano y natural. En este proceso, es normal sentir negación de que la relación haya terminado al principio. Una vez que se produce la negación, la ira toma el control de la situación. 2. Elimina a tu ex de tu teléfono, Facebook, cuenta de correo electrónico, etc. Cualquier cosa que sería en este momento una tentación para que te pongas en contacto con tu ex, deshazte de todo contacto. Vas a sentir mucha tentación de ponerte en contacto. No necesitas que la tentación esté justo en tu cara mirándote, rogándote que llames. 3. Crea un equipo de apoyo al que puedas llamar cuando te sientas débil. Debes tener un amigo, o un familiar que pueda estar de guardia para cuando te sientas débil. Puedes llamar a esa amistad, enviar un correo electrónico o enviarle un mensaje de texto, sea lo que sea que te gustaría decirle realmente a tu ex. Esa amistad sabrá que solo estás desahogándote y que puede leerlo o eliminarlo. 4. Ocúpate todo el tiempo para evitar los celos después de una ruptura. Si sabes que cuando tienes mucho tiempo libre, sientes tentación de llamar, asegúrate de no tener mucho tiempo libre. Invierte tu tiempo en un nuevo hobby, o desafíate a un nuevo objetivo. Mantente enfocado en algo más que tu ex. 5. Aléjate de los factores desencadenantes. Un desencadenante es cualquier cosa que te haga pensar en esa persona, o te haga querer contactar a esa persona. Por ejemplo, supongamos que el parque favorito de tu ex, donde pasaron horas hablando, va de camino al trabajo y quiere llamar a tu ex cada vez que pasas por ese parque. Tal vez debes buscar una forma diferente de ir a trabajar hasta que pasen los celos después de una ruptura. 6. Los celos después de una ruptura generalmente provienen de sentirse abandonado. El abandono generalmente proviene de algo que experimentas mucho antes de que tu relación terminara. Si simplemente no puedes superar todo esto, encuentra un buen terapeuta con quien puedas hablar sobre el abandono. Recuerda, este es un trabajo duro. Ponerte al borde de las relaciones puede ser difícil. Pero hay algo que aprender de cada ruptura. No dejes que los celos después de una ruptura se interpongan en tu oportunidad de crecer. ¿Necesitas orientación efectiva? Haz clic al enlace de aquí abajo para ver los pasos a seguir, sobre cómo realmente recuperar a tu ex sin cometer errores en el proceso. Haz clic ahora y salva tu relación. Suscríbete, comenta y comparte el video. Un placer. Gracias.